Soy el Dr. Emilio Carranza, médico dermatólogo con más de 25 años de experiencia en la especialidad, tanto en la actividad privada como hospitalaria y docente. Hoy vamos a conversar acerca de la toxina botulínica tipo A. Es un producto biológico que se obtiene de una cepa de bacterias que se denominan clostridium botulínico. Esto es un producto biológico, no es un germen vivo que se inyecta, sino es un subproducto. La contraindicación número uno es la gestación. Esto es una norma, aunque no se ha demostrado que produzca algún efecto al feto, se recomienda como cualquier otra circunstancia no aplicar a una persona que está gestando. La otra contraindicación de la toxina botulínica sería aquellas personas que tengan algún problema degenerativo o autoinmune que afecte a los músculos. La aplicación estética de la toxina botulínica originalmente se concentró en la zona del entrecejo, lo que llamamos también el seño. Posteriormente se ha ido ampliando a otras áreas como la frente, las patas de gallo, en fin, es el tercio superior de la cara. Actualmente también se aplica en otras áreas debajo del tercio superior de la cara, me refiero a la zona maxilar. La técnica de la aplicación del botulínica tiene patrones generales, pero en cada persona hay que individualizar qué cosa es lo que se le va a hacer y de qué manera se va a beneficiar en forma natural. Lo ideal no es dejar con una cara de máscara, porque el exceso en las dosis o el abuso en la frecuencia podría dar un cambio que no sea estéticamente aceptable. Por ello es muy importante tener en cuenta la experiencia del médico dermatólogo, que es el más adecuado para hacer este tipo de procedimientos. En la selección de los músculos que se va a aplicar la toxina botulínica y en la prevención de que pudiera ocurrir alguna deformidad en la aplicación. Voy a hablar acerca de los tres mitos más corrientes en relación a la toxina botulínica. La toxina botulínica se le atribuye que es un veneno de origen de serpiente, otros dicen que es un producto obtenido de las ratas. Todo eso es mentira, es un producto totalmente biológico, estéril, vuelvo a repetir, no es ningún germen vivo. El otro mito, segundo, es el pensar que si se deja de poner el botox, la persona va a volver a envejecer más de lo que estaba antes de iniciarse la aplicación de la toxina botulínica. Y no es así. Simplemente se vuelve al estado inicial en que se encontraba antes de aplicarse la toxina botulínica. Y el tercer mito es acerca de la edad. Se dice que si se pone muy temprano no es conveniente porque se va a ir acostumbrando. No es así. La aplicación, cuando es necesaria, que puede ser a partir de los treinta y tantos años, generalmente, va a ser el mismo efecto a través del paso del tiempo. No se va acostumbrando la persona, salvo rarísimas circunstancias. Para terminar, simplemente decir que la persona más indicada para aplicar la toxina botulínica es un médico dermatólogo, especialmente aquel que tenga experiencia. Y la mejor forma de saber si la persona es calificada o no es a través de la recomendación verbal de alguna amiga o de un conocido que te dice tal persona es la que te aplica bien y con el producto correcto.